Chef en proceso podría ser un farsante y máxima potencia Empecé a cocinar por sobrevivir Te dije a mi mamá que me enseñara a hacer algo de comer, ¿no? Y me enseñó a hacer un huevito Pues la idea de mi hermano era que las recetas que yo fuera aprendiendo Las representara en videos Como de que, ¿cómo voy a enseñar a cocinar si apenas voy a aprender? Está malo, allá van a tener otra opinión suya, no pasó nada A mí no me gustó Aunque hoy en día Chef en proceso es uno de los referentes gastronómicos más importantes de nuestro país Lo cierto es que no lo ha tenido nada fácil Pues las carencias económicas han obstaculizado sus sueños en varias ocasiones Tenía dos Xbox, los vendimos Por si fuera poco, debido a su juventud Muchos consideran que no tiene la experiencia suficiente para ser llamado Chef Me falta sal, trae un sabor raro, lo desequilibra Este crack nació en el 2012 en Nuevo León y apenas siendo un niño tuvo su primer acercamiento Fue justo cuando estaba en el último año de primaria que las dificultades financieras de sus progenitores Orillaron a su mamá a dejar su hogar 5 días a la semana para cuidar de un familiar Ocupación que si bien los beneficios monetariamente hizo que el pequeño Isa y su hermano Joss tuvieran que arreglárselas para subsistir Te dije a mi mamá que me enseñara a hacer algo de comer, ¿no? Y me enseñó a hacer un huevito Así fue como el chico empezó a experimentar en la estufa sin saber que estaba creando una receta propia para su destino En cuanto terminó la secundaria, el futuro Chefcito estaba listo para seguir el camino dictado por la sociedad Estudiar durante años para después conseguir un buen empleo Sin embargo, uno de sus amigos le enseñó que siempre se podía forjar un camino propio Llegó un amigo que él se iba a meter a estudiar a una escuela de cocina y me dijo, eh, pues vamos a meternos Inspirado por su compañero, decidió olvidarse del camino fácil y aventurarse en la gastronomía Eso sí, aún debía convencer a sus papás de su elección Por fortuna, logró encontrar el apoyo que tanto buscaba y, en un intento por cumplir su sueño, buscaron la forma de costear los gastos Una vez en la escuela, su hermano le propuso fusionar sus talentos para crear un negocio que, según él, extraería jugosas ganancias La idea era crear un canal de YouTube en la que Isaías demostraba sus dotes culinarios Mientras Joe se encargaba de la producción, lo más difícil fue animar a sus padres de ser los socios capitalistas de tan arriesgado proyecto Ya que apenas iban al día Afortunadamente, los futuros empresarios le vendieron la idea a sus progenitores Los que, además de permitirles grabar en su cocina, les proveían el dinero para comprar ingredientes Si bien Jose estaba seguro de que a la larga se volverían famosos En ese momento, Isa consideraba que no tenían grandes conocimientos gastronómicos ¿Cómo voy a enseñar a cocinar? Sí, apenas voy a aprender Motivado por su hermano, siguieron adelante con el proyecto y así nació Chef en proceso Ponemos un poco de italianos y les voy a enseñar a hacer una pasta fresca Con todo su empeño, los Spinoza comenzaron a subir a la plataforma una receta por semana Por desgracia, las visualizaciones eran tan bajas que incluso llegaron a sumar un suscriptor por mes Lo peor es que, aunque ellos sabían que la fama podría tardarse unos añitos Sus papás esperaban ver resultados pronto, cosa que no pasó Yo creo que estuvimos unos dos años más o menos, sin monetizar nada Entre tanto, siguieron picando piedra al lado de Prishka, la pareja de Hoss Quien estaba igual de comprometida que ellos con el canal Por si fuera poco, cuando surgió el cobicho, los hermanos estuvieron a punto de perderlo todo El confinamiento perjudicó su economía al igual que la de muchas familias Orillando a Isaías y a Joss abandonar sus estudios Lejos de rendirse, ambos siguieron esforzándose y lograron convencer a sus papás financiar los platillos Al mismo tiempo, se percataron del auge de TikTok animándose a subir contenido en dicha red social Inesperadamente, el crecimiento fue más rápido ahí Alcanzando las 20 mil vistas en apenas unas horas Sorprendidos pusieron su empeño en preparar recetas cortas Pues era hacer una por día El esfuerzo de años comenzó a dar fruto De pronto las visualizaciones y los suscriptores crecieron como la espuma Y por fin llegaron las primeras ganancias De inmediato invirtieron lo recaudado en su proyecto Reemplazando los tripies improvisados y las lámparas hechas por su papá con herrería Todo para que sus videos tuvieran mejor calidad Con el éxito obtenido, llegaron los malos comentarios de algunos Que aparte de poner en duda el talento del cocinerito, criticaban su apariencia Y te están diciendo unas clases para hablar sin gallos Se le llama adolescencia, güey Más si la conozca Siempre me tiraban por mi acné Me decían que cae pizza y la verdad Con mayor madurez que los envidiosos, Isaías siguió adelante Ignorándolos y tomando cursos para enriquecer sus deliciosos platillos Entre tanto, su hermano y su cuñada siguieron haciendo que sucediera la magia Desde entonces el dinero y la fama no han parado Y hoy en día este joven no solo ya sacó de trabajar a sus papás Sino que es uno de los chefs más importantes de México Los logros han sido tantos que ahora además de deleitar a los internautas Con sus deliciosas recetas Se codean con las estrellas del momento Preparándoles sus comidas favoritas ¿Y tú quién eres? ¡Kareli Ruiz! La reina de Only El niño borrego Gabito Ballesteros Y el mismísimo Prince Roy Son algunos de los famosos que han desfilado en su estudio En este formato tipo podcast Isaías no solo hace gala de sus habilidades gastronómicas Sino que explora su lado extrovertido para sacarle la sopa a sus invitados Cada profesión tiene su fama Yo he escuchado que los arquitectos son buenos para la fiesta ¿Esto es verdad? Sí, sí, sí Arquitectos Mujería, yo no sé Actualmente con apenas 22 añitos Ya tiene casi 12 millones de seguidores en TikTok Y hasta ha cocinado con los mejores chefs del país Está malo Allá van a perder otra opinión tuya No pasa nada A mí no me gustó No, no, no Dios, no se va a reír No, está muy bueno No cabe duda que la dedicación y el talento de este joven Lo llevarán a lugares aún mejores ¡Mucho éxito! ¡Mucho es! ¡Mucho es!